¿Qué tal amigos? Espero se encuentren muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Londoño. Soy el creador del contenido del canal de curiosidades. Si no se han suscrito a mi canal, no olviden suscribirse. Tengo contenido muy variado. Y en esta ocasión en especial les quiero hablar de algo bastante curioso. Primero les cuento que había escrito el testico acá sobre los que quería hablarles, pero me pareció que era bastante aburrido hacerlo a través de un texto. Entonces si me equivoco en muchas cosas en este video, trataré de irlas corrigiendo y de transmitirles la idea más claramente posible de lo que les quiero decir. El título que le di a este video es ¿Qué está pasando en la DITWeb? Y es por lo siguiente. Hace apenas unos días, hace más o menos, no creo que fue ayer exactamente, si yo no lo recuerdo mal, recibí un mail que ya les voy a mostrar, donde Google, Google Trends, para ser más exactos, Google Trends que son las tendencias de Google, me informaban que la búsqueda de la palabra DITWeb había aumentado un 22% desde la semana pasada. Fue un dato que no me pareció, pues, muy relevante, puesto que el porcentaje no era muy amplio y además porque por lo general me suelen enviar mucho este correo porque al parecer es una palabra muy fluctuante. Esto me lo envían a mí es porque como yo suelo crear videos sobre la DITWeb, para los que no han visto, pues, miren en mi canal tengo muchos videos sobre la DITWeb. Entonces por eso me envían. Entonces no me pareció, pues, como les decía, el dato muy interesante. Sin embargo, como diariamente suelo hacerlo, luego fui a revisar a mi correo, eh, perdón, a mi canal de YouTube, como había sido, pues, mi crecimiento de ayer a hoy, porque suelo revisarlo, pues, en las mañanas. Y me llevo con esta agradable sorpresa, pero que a la vez me generó aún más intriga de qué era lo que estaba pasando. Y es que al revisar las visualizaciones y el tiempo de reproducción de mi canal de ayer a hoy, vi un incremento bastante notorio. Si ustedes ven, pues, se incrementó acá. Inclusive rompí récord, pues, en visualizaciones. Entonces ya eran dos hechos bastante curiosos. Era el haber recibido un correo donde se indicaba que la palabra DITWeb había aumentado en búsquedas y que en mi canal reflejaba esto, puesto que tengo muchos videos relacionados con la DITWeb. Como les digo, vayan a visítenlo. No he suscrito, suscríbase. Entonces quise ahondar un poco más que era lo que estaba pasando. Entonces quise poner la palabra DITWeb en el buscador de YouTube y miren lo que aparece. La mayoría ya son cajas de la DITWeb. Cajas de la DITWeb. Muchos videos de muchas personas hablando de cajas en la DITWeb. En este último mes se han creado mucho. Incluso el último que creo fue AronPlay hablando sobre las cajas de la DITWeb. Y es que no sé si habrán notado, pero ya muchos youtubers famosos, Dross, AronPlay, TuCosmopolis. Hay muchos youtubers que han comprado cajas en la DITWeb. O que han hablado sobre personas que han comprado cajas en la DITWeb. O han creado inclusive tops sobre personas que han comprado cajas en la DITWeb. Veanlo, acá está por ejemplo este. Entonces es una palabra que recientemente y en los últimos meses ha tenido mucha relevancia en YouTube. Entonces debido a eso fue el incremento en las búsquedas de esa palabra y el incremento de las visualizaciones mías. Pero entonces esto, simplemente estos hechos fueron los que me llevaron a querer hablarles de lo que les quiero hablar. Y es que aún hay muchos mitos sobre lo que es la DITWeb, sobre lo que vamos a encontrar en la DITWeb. Y muchas personas creen que es un lugar de pedófiles o de muertos o de videos sangrientos o de cosas así. Y aunque hay mucho contenido que es así, en realidad eso es lo mínimo y lo menos importante de la DITWeb. Me di a la tarea de buscar noticias que hubieran ocurrido recientemente sobre la DITWeb. Y en este diario, en estos dos diarios, los dos diarios, el público y el periódico, ambos pues como del mismo grupo, la verdad no sé, pero son de España. Uno dio una noticia en marzo del 2018 y el otro en mayo. Esta es de mayo del 2018. Y hay noticias que nos van a ayudar a comprender mucho mejor lo que es la DITWeb y qué es lo que está pasando recientemente. Primero que todo, para los que no sepan lo que es la DITWeb, pues nuevamente les recuerdo en mi canal Curiosidades, Curiosidades, que acá lo pueden ver. Tengo muchos videos sobre cómo entrar a la DITWeb desde el celular, cómo configurar correctamente las aplicaciones para ingresar y muchas curiosidades sobre la DITWeb, inclusive cómo crear un correo, cómo descargar libros, información sobre qué es la DITWeb como tal, información sobre lo que es la IP, sobre los Bitcoin, que también son muy importantes en la DITWeb. Entonces los invito a que vayan y los cacharren para que tengan un contexto general sobre cómo funciona esta Internet profunda. Entonces, para no extender mucho este video, quiero darles unos datos puntuales. La DITWeb no es una web oculta, la DITWeb simplemente es una parte más del Internet, solo que hay motores de búsqueda como por ejemplo Google, Bing, Altavista, que es donde todas las personas escribimos las palabras cuando queremos encontrar algo. Por ejemplo, yo acá quiero buscar DITWeb. Estos son los motores de búsqueda y él nos muestra ciertas páginas, cierto, que ya pues eso de acuerdo al posicionamiento él las muestra. Pero hay páginas que no son indexadas o que no son agregadas a estos motores de búsqueda donde la gente suele buscar eso, sea porque ellos no se quisieron dejar agregar, sea porque el contenido que tienen esas páginas que por lo general es por lo que no se agregan, no se pueden agregar. Entonces, para poder ingresar usted a esas páginas ocultas, donde pues que no se ingresa de esta manera tradicional, hay empresas que han desarrollado aplicaciones o hay hackers o personas que son muy tesas que han desarrollado formas de ingresar a esas páginas o que simplemente se construyeron desde el principio esas páginas para que se pudiera acceder a ellas de forma diferente. Una de las empresas que más se ha encargado de demostrar esto de la DITWeb y de democratizar y de crear una red oculta o como ellos la llaman una red privada, es TOR. TOR es esta empresa. TOR es un proyecto que busca velar por la libertad de expresión, busca por prevenir la censura, busca porque la gente pueda navegar en internet manteniendo su seguridad y su identidad realmente oculta, porque resulta que a través de la IP, que en mi canal tengo información sobre la IP, usted se puede conectar por ejemplo a internet y a través de esa IP ya lo identifican a usted y saben ustedes de qué país está conectado, saben toda su información, eso lo ubican primero a través de los proveedores y ya luego a través del proveedor de internet, llámese claro o cualquier proveedor de internet ya ubican a usted. Entonces lo que hace TOR es que logra que las personas puedan navegar a través de internet ocultando su IP y que los mensajes y la información que se transmita pues de una parte a otra sea confidencial, ese es como el objetivo de TOR. Y ellos desarrollaron un navegador para poder navegar a través de las páginas .onium que son las páginas de la DITWE, que es el navegador TOR Browser. Entonces esperemos si abre rápido, ya lo tenía abierto. Bueno entonces a través de este navegador, por ejemplo acá estas son las páginas que como son el tipo de páginas ven que son .onium y que la parte del dominio es bastante complicado. Y así son las páginas en la DITWE. Por ejemplo yo ingreso esto a un navegador normal y eso no me resulta, pero para poder ingresarse creo este navegador y acá si funciona. Pero listo. Entonces acá hay mucha información. Si ustedes ven esto lo redirige a una de otras páginas. Así es la DITWE. A través de TOR usted ingresa a la DITWE y hay muchas páginas. Pero hay páginas y es el uso que más se le ha dado recientemente a la DITWE o a esta ventaja del internet oculto. Hay personas que se dedican a hacer crímenes, como los que les decía ahorita. Hay ventas de narcotráfico, pues de drogas, hay ventas de armas, hay ventas de pornografía infantil, ventas pues de mujeres y de ventas de muchas cosas más. Como hay muchos que muestran en lo de las cajas de la DITWE, pero eso de las cajas de la DITWE es más una tendencia y es como un reto o algo que se inventaron los youtubers, pero que no contrasta realmente con lo que es la realidad de la DITWE. La DITWE más que todo se ha utilizado hasta ahora. Y mira esta cifra tan contundente, dice que se vende en la DITWE. El 62% de las cosas que se venden, que se transan en la DITWE, que en realidad no es un mercado tan importante si se contrasta pues frente a otros mercados. Por ejemplo, acá se nos dice que a través de la DITWE se están moviendo más o menos al año 182 millones de euros en ventas de drogas. Pero contrastado eso contra los 652 mil millones que se transan cada año en todo el mundo de este mercado es una cantidad pues realmente poco representativa. Pero que sin embargo cada vez se está creciendo más esta cifra. Y que por ejemplo, de total de las cosas que se transan en la DITWE, el 62% corresponde a drogas ilegales, medicamentos o químicos relacionados con la venta después de drogas. Y el resto ya son fraudes, hacker, armas y todo ese otro tipo de cosas, pornografía. Entonces la cifra es reveladora y podemos decir que las dos terceras partes de lo que se vende en internet son drogas. ¿Cierto? No sé si algunos conocen un caso de una empresa que se llama Skill Road. Eso creo que fue en el año 2013 si yo no recuerdo más. Era un mercado sumamente importante y sumamente grande de drogas. ¿Y cómo se hace la cosa? Simplemente hay una persona que monta una página en internet. No quiere que la busquen los buscadores tradicionales como les dije como Google. Entonces para poder acceder a ellos se accede por navegadores como Thor. ¿Cierto? Es una página oculta. Ellos venden drogas. Usted les paga a ellos a través de Bitcoins y ellos le envían a usted la droga a su casa. Por ejemplo, usted compra un gramo de cocaína por la Ditweb. ¿Cierto? Usted les paga a ellos lo que valga por ejemplo 60 dólares en Bitcoin. Que ya hay muchas cajas de cambio que le cambian a usted euros o pesos o dólares por Bitcoin. Y usted ya con eso puede acceder a ese mercado de la Ditweb. Entonces les compra por ejemplo ese gramo de cocaína. Y ellos... Hay una página tipo Mercado Libre. Donde usted hace la compra. Ellos ya se la envían a su casa. Y esa página realmente realiza el pago al vendedor cuando efectivamente usted recibió la mercancía. E inclusive usted puede hasta puntuarlos a ellos para decidir qué tal es la calidad. Entonces eso es en realidad las transacciones que se están realizando realmente a través de la Ditweb. Y es un marco menudeo como se suele decir. Simplemente que ya no es con los dealers tradicionales en los cuales usted va a la calle y lo aborda y le compra. Sino que ya lo hace a través de la Ditweb. Donde hay páginas especializadas en eso. Inclusive acá nos mientan pues mucho una página. Yo en la descripción de este video les voy a dejar estos dos artículos. Porque me parecieron contundentes y sumamente importantes para lo que es en realidad la Ditweb. Vea los supermercados de la droga. Entonces como le digo son páginas tipo Mercado Libre. Donde usted ingresa, compra, luego recibe el producto a su casa. Que por ser cantidades tan pocas por lo general no son detectadas por las empresas de mensajería. Entonces observen. Es mucho más fácil, es mucho más tranquilo para las personas que quieran comprarla. Acá está el mercado, Darnet Markets. Y acá nos explican todo detalladamente. Entonces si quieren los invito a que conozcan. Entonces en general hoy que era lo que les quería contar. Era esto. Que la Ditweb realmente no es algo tan espeluznante, ni tan macabro, ni tan lleno de tabús como nos lo quieren mostrar. Es un mercado simplemente que está cambiando la forma en que se hacían las transacciones anteriormente. Lo que es el tema del Bitcoin. Lo que es el tema de las compras a través de internet. Y la logística de los operadores logísticos actualmente. Está haciendo que inclusive hasta el narcomenudeo cambie. Ya muchas personas prefieren comprar por internet y recibir la mercancía a su casa. Que salir a exponerse y a encontrar un dealer. Y que este tipo de narcomenudeo o este negocio, mejor dicho por decirlo así. Está moviendo más del 60% de lo que se mueve a través de la Ditweb. Pero que así como funciona este negocio, funcionan muchos otros negocios más. Amigos, los invito nuevamente a que se suscriban a mi canal. Espero esta información les haya parecido interesante y aportante. Y que estén muy bien.